Paola Rojas recibe apoyo de famosos tras polémico video de Zague. Foto de la web luego de la polémica por el video protagonizado por Luis Roberto Alves, Zague, esposo de la periodista Paola Rojas. Las muestras de apoyo de actores y periodistas hacia la conductora de televisión no se han hecho esperar. Puedes leer, Martinoli y García trolean a Zague tras video. Ayer Paola Rojas publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje, las ofensas se cuentan por miles, pero no me detengo. Soy más fuerte de lo que pensaba, las ofensas se cuentan por miles, pero no me detengo. Soy más fuerte de lo que pensaba, Paola Rojas, arroba Paola Rojas, 14 de junio de 2018. Tras este mensaje, personalidades como Serling, Consuelo Duval, Atalas Armiento, Inés Gómez Montt, Guillermo Schutz, Fernanda Familiar y el director editorial Televisa Deportes, manifestaron su solidaridad ante la situación por la que atraviesa la periodista. Todos los que tenemos el honor de conocerte sabemos que eres una mujer extraordinaria en toda la extensión de la palabra. Solamente admiración y cariño, no hay más. Guillermo Schutz, arroba memo barra baja Schutz, 14 de junio de 2018 y conocerás más enemigos pero mejor a tus amigos. ¿Por qué sabes que eres tan brilante porque los tuyos necesitan que los alumnos todo pasa después de la tormenta, la coma? Les deseo, cariño, paola, muchos días de sol, fco Javier González, at fjg underscore td, 15 de junio de 2018 con información de Radio Formula Catch Tima. ¡Suscríbete al canal!